hola qué tal amigos de lo que te comes pues como ya es tradicional aquí en nuestro canal donde te traemos las principales noticias del mundo de los alimentos y las bebidas pues hoy te traemos una noticia que ha estado dando vueltas en la red y es que el día de ayer bueno te digo día de ayer pero sería el 3 de noviembre del 2020 la empresa burger king este gigante de la comida rápida hizo algo que pues en otros momentos parecería inimaginable pero pues en este de 2020 como que ya nada sorprende y es que a través de su cuenta de twitter y de twitter de méxico pidió a sus clientes que compraran en mcdonald's usó la palabra mcdonald's usó esta compañía porque pues evidentemente es la más conocida conocida pero realmente pidió el apoyo para diferentes empresas que en cualquier momento pues podrían ser considerados su competencia les leo la carta tal como está dice es una carta que publican como les decía en twitter dice nunca pensamos que te pediríamos esto pide mcdonald's nunca pensamos que te pediríamos esto al igual que nunca pensamos que te animaríamos a que pidas en dominos kfc el califa karts jr bisquets de obregor de obregón la casa de toño little scissors sushi ito fishers tortas hipocampo bips o cualquiera de las otras cadenas de comida independientemente de que sean comida rápida o no tan rápida nunca pensamos que te pediríamos que hicieras esto pero los restaurantes que le dan trabajo a miles de personas realmente necesitan tu apoyo en este momento por eso si deseas ayudar continúa consintiéndote con sus deliciosas comidas a través de la entrega a domicilio y comida para llevar en restaurante o por ventanilla sabemos que pedir una whopper siempre será lo mejor pero pedir una big mac tampoco es tan malo atentamente burger king pues miren esta es la inédita carta de burger king méxico que publica en su cuenta de twitter obviamente es una movida de marketing que al final aunque pidan que coman en otros restaurantes o en otros cadenas de comida rápida que podrían ser su competencia pues realmente lo están haciendo por un aspecto de marketing pero en estos tiempos tan raros pues como que cualquier cosa cualquier cosa llama la atención y cualquier cosa es buena y más pues verse así en el buen hondismo yo creo que no le cae nada mal y eso sin contar que pues esta carta se hace viral y pues todo mundo estamos hablando de ella y eso pues se tiene un aspecto publicitario muy importante y pues yo creo que al final aunque sea algo de buen hondismo pues también da un pequeño raspón a mcdonald's no porque dan ese aire de superioridad de las hamburguesas de burger king contra las de mcdonald's donde se pueden darle el lujo de sugerirte que también las pidas que no es tan mala entonces pues bueno el community manager de burger king aquí se anotó un buen gol pues bien amigos para más noticias del mundo de los alimentos y las bebidas pues aquí en estos vídeos extras de los que de lo que te comes estaremos sacando dale like comparte suscríbete sobre todo y nos vemos hasta la próxima bye y